Esta medida es una medida muy útil que la venimos trabajando con el Enacomo hace ya más de un año que tiene una doble faceta. La primera es registrar, nominar cada uno de los celulares. Casi todas las personas que tenían el celular prepago no lo tenían nominado su nombre y eso sigue que cuando derrobaran el celular era muy fácilmente revendible tanto la carcasa como la tarjeta que estaba utilizando. A partir de este proceso de nominación de los celulares tenemos el 100% de las líneas que se debitan con tarjeta y demás individuales y ya el 70% de las líneas prepagas nominadas. Esto hace que cada teléfono y cada número de teléfono sea de uno individualmente. Y lo que nos permite, que es lo más importante y esta es la medida que hemos tomado, es que cuando a uno le roban el celular marcando el asterisco nueve días, lo repito, asterisco nueve días, eso se comunica directamente con el Enacom, le hacen un par de preguntas de control e inmediatamente se bloquea el celular. ¿Qué logramos con esto? Que el robo del celular, que es el robo más común que hay en Argentina, vaya perdiendo interés económico porque el celular no se puede utilizar nunca más. Porque se bloquea no solamente la línea sino también la carcasa, lo que se llama el IMEI del teléfono celular. Entonces, como ustedes bien señalaban antes, este celular que además es muchas veces utilizado para hacer otros delitos, como puede ser narcotráfico, como puede ser robos y demás, deja de tener valor y vamos reduciendo lo que hoy es el elemento más robado en la vía pública, que son los teléfonos celulares. Con esta medida que ya venimos instrumentando hace un tiempo, pero que ahora se ha ido profundizando, hemos ido reduciendo esta modalidad que es la modalidad más común de robo en todas las provincias.